dice hay el equivalente reducido de la expresión t y te dan esta expresión profesor cómo vamos a resolver este ejercicio este ejercicio lo resolvemos con leyes de exponentes así que presta mucha atención que aquí empezamos pero antes un mensaje muy importante mensaje en esta ocasión es invitarlos a todos a que puedan suscribirse al canal regalarme un like y compartir los vídeos con todas aquellas personas que tú sabes que tú sabes que lo necesitan ya ahora sí mira x elevado al cuadrado y elevado al cubo y esto le va a la quinta cómo se hace esto profe repártelo el 5 con el x al cuadrado y el 5 al y eso profesor cómo sería eso sería mira de la siguiente forma este 5 pasa a multiplicar al x al cuadrado y cómo sería potencia de multiplicación de potencia 2 multiplicado por 5 x elevado a la cuanto x elevado a la 10 y con el y es la misma historia este 5 pasa a multiplicar al 3 sería y elevado a la 15 igual acá acá lo hacemos igualito el 3 se reparte con el x por acá y con el y por acá sería x al cubo y sería y elevado al cubo y abajo abajo déjalo igualito como estado x a la 11 y y a la 16 ahora profesor multiplicación de bases iguales mira x por acá x por acá y por acá y por acá que se hace con los exponentes cuando tienes una multiplicación de bases iguales y te regalo tu like muy bien toma tu like los exponentes se suman entonces por acá x tienes 10 y tienes 3 13 profe x elevado a la 13 pon por acá y tienes 15 y tienes 3 y elevado a la 18 y abajo copia lo mismo x a la 11 y y elevado a la 16 ahora profesor ahora ya no tienes una multiplicación de bases iguales ahora tienes una división de bases iguales y que se hace en una división de bases iguales muy bien toma tu like restamos los exponentes pongo x por acá 13 y 11 13 menos 11 2 pongo y por acá 18 y 16 18 menos 16 2 ahí está profesor esta es mi respuesta no hay clave que que pasa profe no hay clave y ahora que marco allá lo que pasa es que este 2 como es igual se repite puedes factorizarlo sacarlo para afuera pones solo x multiplicado por y y entre paréntesis pones 2 y ahora sí ya tienes tu respuesta marcamos chicos nuestra clavecita sería la c la c de casa la c de corazón la c de cachimbo muy bien sácale sácale pantallazo muy bien chicos y para cerrar el vídeo de hoy quiero presentarles el lugar donde me encuentro porque obviamente no estoy en mi casa donde estamos profe estamos en un parque muy pero muy bonito la verdad hermoso este lugar de el distrito de santiago de surco aquí en nada más ni nada menos que lima desde aquí hacemos este ejercicio y desde aquí les deseo a todos que se encuentren muy bien que tengan un excelente día cuídense mucho por favor tomen bastante agua como en frutas como en verduras y sean felices sonrían porque la vida es maravillosa y ser feliz es gratis nos vemos en la próxima hasta luego y y y y y y y